La arquidiócesis de Cuenca continúa ultimando los detalles y a la vez cumpliendo la agenda de actividades para el tradicional pase del niño viajero. Así lo informó Jofre Astudillo, secretario de comunicación de la entidad religiosa. Bueno, ya hemos hecho un primer paso que fue el 25 de octubre, la celebración de la bendición de los panes y de la chicha, la bendición de todas las familias y al mismo tiempo la presentación de los nuevos priostes que este año será la Policía Nacional. Recordar que el año anterior el Ejército Ecuatoriano fue el prioste de las diferentes actividades que cumplió la imagen del niño viajero. Ahora la Policía Nacional estará a cargo de los eventos. Para este próximo año han decidido incluso en Consejo de Generales de la República nombrar al niño viajero a la imagen sagrada generalísimo de la República. Para ellos esto es un honor y para nosotros también, para la Iglesia y para toda la gente que expresa su fe a esta imagen sagrada. En la actualidad la arquidiócesis ha mantenido varias reuniones con la Comisión Pastoral del Niño Viajero para ir coordinando los diferentes eventos. Ahora nos resta un poquito ya la organización de todo el pregón que será el día 23 de diciembre. También iniciamos con la novena del niño viajero que es esta imagen que visita las instituciones que será del 11 al 21 de diciembre. Al mismo tiempo se tiene previsto que del 27 de noviembre al 5 de diciembre la imagen del niño visite las casas de las nueve mantenedoras. Además se informó que la arquidiócesis se reunirá con las autoridades de la ciudad. 15 días antes de la celebración del pregón del pase del niño viajero que es el 23 de diciembre, un consejo de seguridad ciudadana para ir pormenorizando todos los detalles porque estamos hablando de una multitudinaria manifestación de fe y ustedes saben que a este pase del niño viajero vienen muchos extranjeros también. Al momento la Iglesia se encuentra trabajando en la obtención de los permisos municipales y en la elaboración de los planes de contingencia. Todo esto con el fin de garantizar la seguridad de los más de 600.000 fieles que participarían del evento.